¡Tendou Banshou! Una veneración, vida por... ¿Directo forjando o qué? No, estoy ahorita... Daño todas las salidades con impactar... Que bonificación al daño... Hasta la bonificación ayuda un poquito, pero... Daño todas las salidades, es una mierda sacarlo... ¿Ya sacaste uno? Ya saqué varias veces, pero... No, pero me refiero... O sea, con uno... Daño todas las habilidades con duración del potencio adorno... Daño todas las habilidades con velocidad de ataque y vida... Es que ya buscar dos dragos es un gastadero de plata... Así que con que tengas uno y los demás... Ah, entonces era veneración y solto... ¿Cómo me caería con eso? La veneración... Al menos que sea veneración dos, güey... El jefe de mierda, perfecto... El jefe de mierda, perfecto... Ah, mi plata está llorando... Daño todas las habilidades y resistencia a todas las estupideces... No... Sale... Si sale... Si sale... Velocidad de ataque me lo quedo, creo... Todas las habilidades... ¿Tú casteas más rápido con velocidad de ataque o algo? Ah, la animación de la habilidad es un poquito más rápido... Ay, ¿por qué sale a obtener... Por impacto esa huevada... Entra de... Ya debo el gasto... No hay niñez... Veo... Daneatol es la habilidades de ataque... Ya que chucha... Un y dos por ciento de velocidad de ataque... Ganada... Pero vamos a ir a forjarlo... ¿Directo?! Me parece que llega a 21, ¿no? Sí, es fácil, es fácil. ¿Cuánto tiene? 22 de forma tiene. Si te comes todo, de 15 a 21 son 44 mil. Pero obviamente pues va a ser menos, te va a saltar. Sí, sí, sí. A ver si salta de una vez. Ese tío, ya pinta mal. ¿Te va a demorar? ¿Te gasta cuántos billones? Un montón, tío. Dos billones creo que es. Lo mismo que cuesta la... ¿Qué hizo después? ¡Hala madre, hombre! Te demora demasiado la puerta 18. Yo solo recuerdo que a Pintor le saltó sin nada. Sí, sí, sí. Tres veces. Vamos, se fue la mierda. Te doy cuenta. Es que fueron los 72 clics. ¡Hala madre, güey! Los 67 de Mursi Dragon-Mursi God para forjar Hay Morsi Te cometen a 17 Esta es la que va a salvar Ah, vamos a hacerle a casa a Dani Él ha forjado Y le ha subido con un click Facilito Facilito, re easy Dice Me ahorré 40.000 Como miércoles, este mes Vamos Dani, tiene que subir a esta huevada J, la 18 es la que más puede, hombre La mierda Toda la mierda En el teléfono Los lolitos Se me gastaron Todas las free Cloritos Todos los cloritos Que dieron en el juego Los de los jumps Los jumps Ahorita los voy a usar Ahorita Si es que no sirven Tengo en el ad y en el, creo que en el noa Pero no, no es click No basta A la madre, hombre Bueno, está dando suerte A la madre A la madre Tiene que ir a buscar los inventarios de la arena La mitad de la 17 Vamos a recuperar la fuerza Acabas de comer la 21 completa Fuma Me salto en la mitad de la 18 Listo Vamos a subir esta huevada La verdad no sé si el violent attack Haga más, güey La verdad siento que pega eso, no es? El tema es que Tengo que testearlo, güey No te vende tanto, pero Más cómodo La madre Y te vas a comprar las manoplas también, no? Eh? Te vas a, que vas a comprar las manoplas también, no? Nah, las manoplas no es necesario Te ocupo esto porque Como baja la polarización Y la nueva ropa del otro Es para bajar la polarización Más que nada Y para que no te peguen tanto Porque el 6, el 8, el 8 Ah, que mierda, güey A partir del 8, el 8 No te peguen No, 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 no La primera fase Sí, la primera fase Qué vaina, hombre Ven Pero, sí Esta rota tiene que la madre La madre Y da más adaptación Y da más adaptación No, de nuevo Uy, mira Taltó la de esto Por lo menos Felicidades A no más, de dónde No, se me van los cloritos, güey Has ahorrado mil Las nueve Pero, más que nada Lo que me importa Son los cloritos Que no tengo, hombre Vamos, hasta por lo menos La veinte, hombre No, me caí Vamos Oye, le gastan las Las piedras de mágicas ¿No? Más que en el río, muerto A la madre A la madre, hombre 50% Fumador Salta, esa Salta Le gastan las A la madre No, te voy a tomar A la madre Uy, se me van todos A la madre A la madre A la madre A la madre Uy, se me van todos A la madre ¿Qué cosas? ¿Las tasmas? Ah, eso tengo otro inventario Así que no me preocupes Lo que más me jode es que no voy a tener Los cloritos Yo voy a tener que gastar Otra vez Ah, qué asco En serio, ya salta 21 una vez Con un click De un click vamos Dani De un click la Dani Vamos a hacerla Dani, hombre Yo vengo acá inocentemente Pongo esto, por favor No, no salió Bueno, otra vez vamos a empezar Lo ponemos por acá Lo pongo acá Vamos a hacerte nuevo la Dani Vamos Dani A la madre Dani Uy, Dani saltó Ahí está Facilito Este No se lo he creído Ah, verga, güey Te dije, te dije Pero no me haces caso No se lo he creído No se lo he creído Ah, no Ay, qué joda de mierda Lo dije por culpa Viste La gran Dani funciona Te lo dije A la madre No, qué estupido Es más pendejo No me la esperaba Muchas gracias Me corriaste Muchas gracias a los mimos del canal Gracias a ellos Puedo seguir adelante No se olviden unirse al Discord Para tener más información No se olviden de ver